¡Suscríbete al canal! Y ya os digo, esta sesión se llama La herencia. Es una partida de Ricans y Báñez con un poquito de remake por mi parte, para dar un poco sorpresa por si alguien la ha jugado y también un poco por ambientarlo de una manera diferente. Y bueno, aquí tengo conmigo primero al que va a interpretar, al doctor, al Mr. Peterson. Javi, ¿qué pasa Javi? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Muy bien. Y ahora de segundo también tenemos por aquí a Carl, que va a ser nuestro abogado. Tanaka Ken, ¿qué pasa? Muy buenas noches. Pues nada, vamos a probar cómo funciona esto del online. Es verdad. Tú y yo del online aún estamos escasitos. Verdes. Verdes. Estamos verdes. Oliva. Bien. Y el tercero de nuestros jugadores es Tezuka Tengo, alias Chist, en internet. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer estar por aquí compartiendo partida. Pues muy bien. Vamos yendo ya metiendo al lío. Entonces, bueno, vamos preparándonos, saliendo un poco ya de lo que es esta noche y vamos a meternos en las tierras del rol. Bueno, vamos a poner musiquitas para irnos ambientando. Os recuerdo que, bueno, luego podréis aquí escuchar al resto la música que vamos a ir escuchando en partida. Bien. Bueno. La luna es todo en lo alto. El señor Onotangu es uno de los dioses que rige las islas de Nyong'o, Japón. Estamos en 1909. Allá ha quedado el tiempo de los samuráis y el medievo. Tiempo de honor, sangre y lucha. En un periodo convulso, con la revolución Meiji, luchando lo nuevo con lo viejo. La luna, el señor Luna, contempla cómo Japón tiene nuevas venas que palpitan y que se van extendiendo por todo el territorio lentamente. Venas de acero y de vapor. Y mientras nos fijamos en ese paisaje nocturno, con un cielo estrellado, plagado, de cientos y cientos de pequeñas luces, lentamente se va viendo una nube, una humareda y el sonido del traqueteo de una locotomotora antigua. Vamos bajando con esa nube y con los pájaros nocturnos que sobrehuenan en la noche y podemos ver efectivamente ese tren en mitad de la nieve, de campos y campos nevados del norte de Japón, de Hokkaido. En esos raíles que nos llevan al final, de ninguna parte y luego un poco más allá. Si entráramos por una de las ventanillas del vagón, de cualquiera de ellos, podríamos ver que en la primera clase, en una un poco más acomodada, están ese tipo de compartimentos cerrados, con puertas acristaladas, donde van los viajeros sentados unos enfrente de otro, con sus maletas por encima. A estas horas de la noche, ya muchos van dormitando, los viajes son largos y el transporte, aunque ha mejorado bastante, pues sigue siendo a veces de días y días. En uno de esos compartimentos, yo me imagino que están ahí nuestros personajes, están sentados los tres juntos. Quizás alguno esté durmiendo, ahora nos lo contarán, o quizás estén leyendo algo. Lo que aún no saben es por qué están aquí, pero bueno, eso es algo que veremos poco a poco. Ahora lo que me gustaría es que vosotros me dijerais cómo os veis en esa noche y cómo os veis en ese viaje, describirnos, cómo sois, qué lleváis. Pues empezamos por Peterson, por ejemplo. Estoy sentado en el sillón de ese tren de madera antiguo que traquetea y avanza por la noche de Japón. Y está leyendo un libro sobre antiguas civilizaciones, sobre todo de la Polinesia. Y está extraído en su lectura, no hace mucho caso al resto de sus compañeros. Es un hombre alto y delgado, soy un hombre alto y delgado. En Occidente podría, se me consideraría atractivo, pero en Japón no. En Japón no estoy dentro de lo que los estándares japoneses de un hombre atractivo se consideran. Llevo gafas y, bueno, he visto a la manera occidental, habitual, aunque llevo muchos años viviendo ya en Japón. Y estoy distraído, bueno, distraído no. Estoy concentrado en mi lectura y ensimismado en ella y obviando al resto de mis compañeros. Bien. Dime, ¿estás sentado al lado de alguno de los otros dos o estás enfrente? Estoy, sí, estoy sentado al lado de Tendo. Y, sí, enfrente de Takamura también. Muy bien. Pues entonces vamos con Tendo, ya que has dicho que estabas al lado. Tendo, cuéntame, ¿estás tú al lado de la ventanilla o estás al lado del pasillo? ¿Cómo te vemos? Tendo, estoy sentado junto a la ventanilla, con el sombrero sobre los ojos y los pies apoyados negligentemente en el asiento de delante, ocupando la mayor parte del espacio posible. Me hago el dormido, más que nada porque los compañeros parece que no tienen muchas ganas de conversar. Si no, estaría hablando. Mi aspecto es el de un japonés relativamente joven, unos 32 años, suave, vestido como un occidental, eso sí, elegante, de aire cosmopolita. En realidad, pues, un poco hombre de mundo y un poco farsante. En cuanto alguno de ellos se decida dejar sus libros o dirigirme una segunda mirada, seguramente me despertaré y empezaré a hablar con él. Pero mientras tanto, seguiré disimulando. Estupendo. Y ahora nos queda el último, el que está enfrente del profesor Peterson. ¿Por qué no me ha dejado la actuación? Pues yo voy sentado en la dirección opuesta a la marcha. Mantengo entre mis manos y entre las pernas un bastón que, aunque no me hace falta, es porque echo de menos llevar algo en las manos después de toda la juventud llevándolo. Aunque he visto de forma occidental, porque no me queda otra, es obligación del trabajo, mantengo el peinado y la pequeña coleta en la parte de atrás. Bien. De esa manera, además, puedo tapar un poco la incipiente cálpice que va apareciendo. Miro de reojo, atendo y la verdad es que tuerzo en la mueca porque me gustaría darle con el bastón porque así no se debe ir sentado. Un hombre de gesto duro. Y dime, ¿ese bastón será alguna sorpresa quizás? Nunca lo sabremos. Por lo menos hasta que no haga falta. Bien, está bien. Bien, pues ahora mientras tenemos esa imagen, vamos a ver al Roll20, ¿vale? Porque os voy a enseñar una cosita allí. Bien. Antes de decirme si lo veis, y si lo veis no la leáis aún, que voy a... Muy bien, pues entonces, vamos entonces con la siguiente escena. Bien, ahora mismo estamos en uno de los despachos, en uno de los pequeños despachos de la universidad. Y ahí está el señor Tendo, ¿vale? Ha recibido una carta. Ha recibido una carta y es esta. Así que, chist, puedes leerla tú, ¿vale? Que es para ti. Veamos qué dice el correo. Muy señor mío, tengo el triste deber de comunicarle la trágica muerte de su tío. Oh. El profesor Tendo Akira, en un infortunado accidente ocurrido en su propia casa. Como albacea testamentario le comunico que le ha legado todos sus bienes, consistentes en una residencia aquí, en el Shari, Hokkaido, y una pequeña renta para vivir en ella y mantenerla. Renta que pasará a cobrar solo si reside efectivamente en dicha residencia. Sílvase comunicarme su decisión al respecto. Y en caso de que decida hacerse cargo de la herencia, comunicarme día y hora de su llegado. Vaya, atentamente y acompañándolo en el sentimiento, juez chune mamor, shan, Hokkaido. Vaya, así que el viejo tío Akira ha muerto. Bueno, una casa. Bueno, no está tan mal. Se te echará de menos, tío Akira. Bueno, doblo el correo y apoyo a los pies en la mesa. Muy bien, pues justamente estás pensando en eso. Cuando el profesor Peterson entra por la puerta, normalmente tú que eres una joven promesa dentro de la universidad, de la biblioteca de Sapporo, pues sabes con quién juntarte y a quién tienes que halagar y bueno, se te da bien, se te da bien. Entonces, haces bastante buenas migas con Peterson debido a que, bueno, el norte de Japón siempre ha sido un buen puerto comercial con otras, la prefectura de Hokkaido, pues para el tráfico con China, con Corea, con América y por eso Peterson lleva también tantos años ahí. Si tenéis una larga amistad, en la que tú ya verás si es más o menos conveniencia, eso ya tú serás que no lo vayas mostrando. Pero bueno, da la casualidad de que justamente por el trasiego de papelero y de las cartas, pues el profesor llega. Peterson, tú entras y te lo encuentras leyendo. Oh, Tendo, disculpa, te he interrumpido, perdona. No, no, pasa, pasa, eres bienvenido al despacho, síntate por aquí. Estoy leyendo terribles, terribles noticias. Por lo visto, me acabo de convertir en propietario. Bueno, eso no son terribles noticias, ¿no? Bueno, aunque para eso ha tenido que fallecer mi pobre tío Akira. Vaya. Qué empatizas. En ese momento, Peterson, a ti te viene rápidamente el nombre a la memoria. Es fácil, ¿vale? Entonces, Tendo Akira y su colega Oda Masanogu, eran profesoras en la Universidad de Sapporo. Hicieron publicaciones muy interesantes, allá sobre 1869, los 70, ¿vale? Hablaban sobre todo de antropología, por eso, como es tu campo, los conocías bien, por lo menos sus investigaciones. Y muchas veces habían publicado tratados, sobre todo uno bastante importante, que hablaba de las raíces antropológicas de los habitantes de Hokkaido. También refiriéndose también a los Inui, que son la antigua, o mejor dicho, quizás la primigenia raza japonesa, antes de que vinieran desde China y colonizaran en el pasado. Y bueno, justamente por tu afición a otras culturas polinésicas y demás, pues tú sabes que en esa zona, pues con Corea y tal, pues siempre ha habido mucha mezcla en el norte. Son gente dura, pero está. Pero está. Y eso es rápidamente lo que te viene a la cabeza cuando te dicen que el profesor Akira ha muerto. Era un hombre mayor. Tienes que tener en cuenta que uno de sus trabajos más importantes se publicó en el 69. Pero un momento, un momento, Tezuka. ¿Has dicho el profesor Tendo Akira? Sí, sí, en efecto. ¿Y era tu tío? Bueno, compartimos apellido. Ya sabes. Sí, era... ¿Qué exactamente? Por parte del padre, de madre... Debo decir que no me lo presentaron nunca, creo. Era bastante distante, en todos los sentidos. Pero bueno, lo interesante es que, en fin, nos ha invitado de cierta forma a su residencia. Aunque no va a estar allí para recibirnos, lamentablemente. Tú, Akira... Perdón, Tezuka. ¿Recuerdas, Akira, quizás un par de ocasiones, a lo sumo? Quizás para alguna ceremonia de Año Nuevo. Eso me lo tendrás que contar tú de que lo recuerdas. Pero eso, ¿recuerdas que era un tío poco hablador? Y tenía... Aunque tú eras pequeño, tenía pinta de un hombre muy inteligente. Pero, bueno, eras pequeño y tampoco te ponías a hablar con alquenas que te sacaban demasiado solo para saludar respetidosamente y poco más. Para que tú lo sepas. Gracias. Bueno, Tezuka, no sé si lo sabes, pero... Si estás al tanto, pero tu tío era una auténtica eminencia en el campo de la antropología. Yo he admirado mucho sus estudios sobre los primeros pobladores de Japón. Sí, sabía que era un erudito de algún tipo, aunque no sé muy bien cuál era su especialidad. ¿Si quieres ilustrarme? Bueno, pues como te comento, era un auténtico sabio. Como se puede... Si la palabra sabio se le puede atribuir a una persona, era sin duda el profesor Akira. En la rama de la antropología. Interesante. Quizá haya dejado entre las cosas de su propiedad algún libro, guía manual o algunos papeles que estuviera escribiendo. Si tienes interés en echar un ojo, yo no tendré el menor obstáculo. ¿Me vendrá bien alguien que me ayude a mover cajas? ¿Tú te piensas, Peterson, que quizás en esa casa, porque tú sabes que el profesor Tendo dejó su plaza de profesor adjunto en la universidad para llevar ciertos estudios al norte de Hokkaido, muy, muy al norte, con su compañero, Odama Sonobu, y que nunca volvieron, realmente ya se quedaron allí. ¿Y te imaginas esa casa llena de libros y de investigaciones que seguramente no estén publicadas? Y no sé. ¿Qué es eso? Dime qué es lo que siente tu personaje respecto a toda esa información que... Prácticamente, Peterson, estoy salivando, ¿no? Al pensar en todo lo que puede haber ahí y en el ofrecimiento de Tezuka, le acepto. Sí, sí, claro, Tezuka. ¿Cuándo nos vamos? ¿Salimos ya? Bueno, habrá que empaquetar un par de cosas, quizás terminar un par de trámites. A lo mejor viene bien contar con la ayuda de Takamura. Correcto, eso es lo que iba a decir. Takamura Ken es amigo de los dos, es abogado de profesión, pero muchas veces, pues, por una cosa o por otra, tanto por temas legales propios que cada uno habrá podido tener, o también porque es un hombre muy respetable dentro de la comunidad, alguna vez está relacionado con los departamentos de Derecho de la propia universidad. Así que, pues, no es raro que os hayáis ido a bebé después de trabajar juntos los tres, como es muy común hacerlo al terminar el trabajo allí en Japón. Sería muy conveniente, teniendo en cuenta que es un tema de herencia. Sí, sí, Takamura seguro que todo el papel legal te lo puede solucionar. Bien, así que ahora nos imaginamos como esa misma escena se diluye y podemos ver un líquido cristalino que podría parecer agua. Está en un recipiente de cerámica pequeña y cuando la cámara se va distanciando nos damos cuenta de que no es agua, sino es sake, que es transparentón en este caso, porque está muy destilado del arroz. Y podemos ver una de esas tabernas clásicas niponas en madera, con el suelo, con el tatami alzado un poquito, donde estáis ya los tres bebiendo y quizás concretando un poco más cuando partís, si salís ya. Os tengo que decir que bueno, esto se ha pillado un poco en impas, espinales de noviembre, hace frío, pero bueno, no es la mejor fecha para viajar, pero tampoco la peor. Dentro de poco serán las vacaciones de invierno, así que si hay que ausentarse. Y si vamos hacia el norte, va a hacer bastante frío ya en esas fichas. Mucho. Mucho. Incluso podremos ver a los monos metidos en las terras. En las once, sí. Correcto. Así que bueno, os dejo la escena para que podáis, si queréis, charlar un poco. Bueno, pues yo creo que no deberíamos demorarnos demasiado. ¿Te han puesto algún tipo de plazo en el que te tienes que presentar? ¿Te suena? En principio no. El juez Sun lo que comentó es que esperaba recibir carta aceptando la herencia o bien silencio administrativo, una de las dos cosas. Como puedes imaginar, no tardé en completar la carta y hacérsela llegar hace buenos días. Entonces, lo que tardé es en llegar allí, ponernos en contacto con él y hacernos con... En fin, las cosas del pobre Akira. ¿Y conocías algo de esa casa? ¿Dónde tienes que ir? ¿Has estado alguna vez? Me temo que nunca he ido a Hokkaido. De vez en cuando el tío venía a las vacaciones y también a las fiestas familiares. Ya sabes. Abrazar a los nuevos sobrinos y decir... No, no se parecen en nada a su tío. Un señor bastante conservador, debo decir. Y estirado. Pero un encanto de persona. Un poco respeto. Encantador, de unos 714 habitantes. Y, como ya digo, va a ser frío. Cuando vayáis, va a ser mucho frío. Deberíamos prepararnos entonces para el viaje. Deberíamos demorarlo esta mañana y aprovechar esta noche para preparar en los equipajes. Documentación. Tendo. No se te olvide la documentación. Vamos, supongo que... ¿Qué necesitamos? No vamos a viajar fuera del país. ¿Acaso el pasaporte? No, no. El juicio para la herencia es imperativo. No te dejes la documentación. Sí, sí. Está por algún lado en casa. No te preocupes. La encontraré. Sin duda alguna. ¿Algún consejo más de última hora? ¿Tú has ido a Hokkaido? ¿Has visitado la zona? Hace muchos años ya. Hace muchos años. Cuando era mucho más joven. Pero hace más de 20 años que no que no visito el lugar. Así que si no ha cambiado mucho a lo mejor reconozco algo. Pero con los cambios que ha habido últimamente es muy posible que aquello no sea lo que yo puedo recordar. Bueno, si te refieres a que la gente no está con el agua hasta los tobillos cultivando en campos de arroz. Ah, por favor. ¿Qué ortodoxo eres siempre, Takamura? Los tiempos cambian y la gente evoluciona. Seguramente hayan construido ya alguna fábrica en ese pueblo. Sí, posiblemente. Muy posiblemente. Y menos mal, el progreso no debe pararse. Bueno, pues nos vamos a preparar el equipaje. Mañana por la mañana en la estación. Bueno, antes de nada no lo hemos hecho. Brindemos por el gran profesor Akira. Bueno, llevo brindando por Akira desde hace tiempo, pero sí, una vez más. Kampai. Y con ese sonido del chin-chin de la cerámica y el Kampai la imagen se vuelve a difuminar y volvemos al vagón de tren. llegáis a la última estación de la última estación muy entrados en la noche. Pero, como podéis suponer, por ese pueblo que os he dicho que se llama Shari y que tiene apenas menos de 800 habitantes, el tren no llega hasta ahí. Entonces bajáis con vuestro equipaje pertrechados con los abrigos gordos, los sombreros, las bufandas y os está esperando porque lo habéis mandado un telegrama para que esté allí un coche. Pero no, no es un coche occidental, es más bien un coche de caballo o bueyes, mejor dicho, porque hay mucha nieve y solo las bestias de carga pueden recorrer esos caminos que aunque ha sido apartado la nieve sigue depositándose una y otra vez cayendo los copos lentamente. Puesto que más o menos una hora antes de llegar a vuestro destino comenzó a nevar, el cielo se cubrió y comenzó a nevar. Os habéis dado cuenta que cuando habéis llegado la nieve se ha ido poniendo cada vez habéis ido viendo más, por lo tanto suponéis que en esta parte ha estado nevando antes de que ustedes llegárais. Y bueno, vais detrás en lo que sería una caravana o carroza antigua incómoda pero suficientemente bien equipado como para que tenga un par de cojines y podáis estar en ellas más o menos cómodos. Tienen mantas para taparos porque ya hace un frío que pela a estas horas de la noche o las 3 de la madrugada a una hora totalmente introspectiva. Y el cochero dice que aún vais a tardar que para llegar a Shari que más o menos tardaréis unas 3 horas más. Llegaréis al amanecer en una pequeña epopeya que son los viajes en esta época. así que la noche se va dibujando con el carromato y con el lento tirar de los bueyes por la nieve y os vamos perdiendo en esa imagen difusa hasta que un color rojizo y anaranjado empieza a rasgar el firmamento en el horizonte y lentamente podemos ver ascender a la dama Amaterasu a la diosa Sol antiguo de esa Sol porque ahora ya los japoneses se debaten entre el budismo el shintoísmo el catolicismo algunos los que están más cercanos a las nuevas tendencias que han traído o el protestantismo que han traído los americanos y que ha traído la revolución Meiji y cuando eso pasa empieza a dibujarse las siluetas de aquel pueblo de Shari Shari es pues como ya os habéis ido imaginando en estas últimas tres horas de viaje un pueblo detenido en el tiempo unos casi 100 años atrás todas las casas son clásicas y tradicionales de madera con sus tejados rojos ahora mismo cubiertos de mucha nieve el suelo no está asfaltado por supuesto ni en pedregado debajo de toda esa nieve que seguramente cuando bajéis del carro matos llegará hasta casi la rodilla en algunas partes donde no se ha limpiado seguramente habrá arena blanca y pisada y prensada todas las casas tienen una pequeña tapia de piedra o de madera que se para y que dan a los pequeños patios que hay de estilo ocena algunos otros con árboles que seguramente serán frutales en primavera y como digo es una pequeña residencia o sea es un pequeño conjunto de pueblos de casas más o menos ordenadas donde podéis interpretar por la construcción clásica donde estará el templo o la sede religiosa de la comunidad donde más o menos están las casas de las personas más influyentes por el tamaño de estas pero ustedes no vais ahí vais directamente habéis pedido que os lleven a la casa del señor Tendo que está un poquito más alejado de Shari a unos 15 minutos andando o al ritmo lento que van los bueyes y que se acerca todavía más a la línea de costa ascendiendo mientras el sol va apareciendo podéis ver perfectamente dibujarse la silueta de la mansión en lo alto de la colina justamente al borde de unos acantilados es una mansión bastante grande de dos plantas que tiene unas aperturas en un se abre en un de una primera planta y un patio en tanto interior como exterior que lo circunvalan con esa tapia de piedra blanca característica que ahora también está bastante elevada cuando llegáis pues como digo serán ya casi las 7 de la mañana estáis muy cansados pero por fin habéis llegado así que bueno el señor os deja el cochero os deja ahí y os deja en las puertas de la mansión espero que nos estén espero que nos estén esperando porque no creo que tengas las llaves de acceso desde luego no me las han hecho llegar sí supongo que para limpiar esta casa por lo menos servicio habrá dentro bueno llamemos a la puerta diría que llamáramos al timbre pero seguramente además tiene una campana colgada en algún sitio correcto ya sabes o se atacan los mongoles me acerco a la puerta y llamo bien llamáis y se escucha el sonido la reverberación por toda la casa pasan los segundos y entonces a lo lejos escucháis un sonido de de pasos es temprano pero ha sonado rápido por lo tanto quien estuviera ahí dentro estaba ya despierta entonces esos pequeños pasos que se escuchan en cortitos y pocos sonoros terminan llegando justamente al lado de la puerta y al entrar pues podéis ver ahora mismo una imagen que os acabo de poner en rol 20 para ver la persona que os hable ¿lo veis? muy bien aparece una señora mayor de pelo cano bien bien recogido vestido en kimono clásico oscuro que se sorprende un poco al veros pero no parece sorprendido exactamente porque haya desaparecido ahora sino quizás porque no se esperaba tanta gente se echa un pasito para atrás y dice oh señores señor Tendo busca en efecto señora mía soy el señor Tendo Tezuka Tendo yo soy la señora Sato soy la ama de llaves y la que bueno la criada de su tío pasen pasen por favor os hace pasar un placer hago una ligerísima reverencia dado que la señora es mayor que yo y es digna de respeto pero aún así sigue siendo la criada muy bien ella os deja pasar en cuanto entráis os dais cuenta que esto es pues sí como es una mansión clásica japonesa antigua con sus suelos de madera de parqué bien pulido que demuestran que aunque haya muerto o no la señora ha seguido haciendo su trabajo podéis ver que la parte que que tienen los paneles de shogi que son el papel de arroz de las paredes clásicas tienen unas pinturas muy delicadas y preciosas algunas se ven de temas acuáticos acantilados agua mucha agua peces y y bueno quizás es hora de que me vayamos entrenando el sistema hacerme una tiradita de observar buscar cualquier cosa simplemente para vamos a ir estrenando un poquito los datos en el caso del profesor Peterson me valdría también si me tiraras algo de antropología también arqueología antropología antropología también me se vale nosotros tenemos observar simplemente descubrir descubrir esta la dea al final con cuál se tiraba con el puede estrenar con el verde que es rápido ahora mismo porque ahora mismo simplemente vale ahora que estudió un 14 y un 3 bajo bueno el profesor Richard ha sacado un éxito extremo el profesor creo que está estoy muy excitado de estar en ese templo del saber que considera la casa de correcto del profesor equidad pues sí correcto todos podéis ver sobre todo eso la gran calidad de todos los materiales Tezuka ya a ver vamos a ver la de Tezuka ha fallado pero bueno tú puedes ver Tezuka tú entiendes que ahí hay dinero sabe que esa casa te han dicho que que te la puede o sea que si te quedas tendrás una asignación pero tú quizás estás pensando que si la vendes te da igual la asignación no te vas a quedar en ese pueblo de mierda pudiendo vender esto has leído mis pensamientos entonces tú puedes ver las calidades aquí el señor Takamura Ken va más allá puede ver perfectamente que esto es una residencia antigua una residencia familiar seguramente pues tendrá perfectamente 200 años es noble y se ve por la decoración que esto pertenecía alguien de la casta samurái sin duda esto no era de un comerciante ni nada esto es una mansión en condiciones de un señor además tampoco sorprende porque aunque Shari sea un pueblo pequeño está muy en el norte y eso son posiciones buenas pues eso para ver un poco aunque Shari está si miramos Japón y pensamos en la parte de arriba está un poquito más centrado hacia el pacífico que hacia la parte de Corea pero aún así tiene un pequeño la costa hace un pequeño recodo donde se guarda Shari y puede ser perfectamente además donde está colocada la residencia que es una buena posición por otra parte el profesor Peterson que le han hecho los ojos le han estallado no solo observa todo eso sino que es que se da cuenta de la cantidad de detalles que hay por toda la casa pero por toda la casa cuando vais paseando vais pasando por el pasillo porque la señora Sato pues ha dicho que bueno que como lo primero que ha dicho que es muy temprano que seguramente querréis desayunar algo y luego llevar las cosas a vuestra habitación y os va llevando por el pasillo hasta uno de los salones entonces cuando entras en el salón con su mesa baja grande hay una chimenea hay lo que sería una parte de una chimenea tiene vasijas hay unas pequeñas repisas con libros pero lo que te llama sobre todo poder asomente la atención como te digo es que hay muchísima referencia a los primeros pueblos de Japón también hay muchísima referencia como digo al tema acuático pero al tema de divinidad por ejemplo a la diosa suitengu la diosa de los mares que siempre con su expresión ceñuda y frencida de enfado también te has fijado que hay bastante referencia a la mitología folclórica pues relacionada con esto con el agua a los ningios a los sirenidos nipones que decían los mitos que quien comía que quien comía la carne de un ningio podría ser inmortal lo cual es algo que siempre te ha llamado mucho la atención porque en occidente tenéis el puerto de Christian Andersen de la sirenita y no se os ocurriría en la vida comeros a la sirenita es algo bastante curioso que aquí vaya por ahí y también figuras un poquillo quizás más siniestras que están más escondidas pero que tú las has podido ver y que te llaman por eso poderosamente la atención de criaturas un poco más oscuras como los capas los capas son seres que habitan en el agua sobre todo en los ríos en los lagos que son realmente los que llamaban los japoneses diablos demonios yokai y que aprovechaban a la gente distraída pues para para llevárselo y comérselo y comerse su propia carne pero en todo este folclore pues en fin tú estás extasiado por ver toda la mezcla que hay sí de hecho de hecho a pesar de que voy todavía cargado con las paletas y el chaquetón me aparto un poco de los compañeros y voy mirando absorto los detalles de todo lo que me comentas y viendo toda esa información y fascinado y digo Takamura Tezuka os fijáis en esto que hay una cantidad de referencias impresionantes sabía que el doctor Akira era una eminencia pero esto es esto sobrepasa lo que podía imaginarme señora Sato el señor Akira tenía biblioteca sí claro el señor se pasaba mucho tiempo en su biblioteca está en una de las salas ahora cuando desayunen les llevaré a sus habitaciones y y si quieren les acerco para que sepan dónde está sí 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 estoy ansioso por poder ver esos libros y esas esas investigaciones bien cuando bueno pues os sentáis y la señora tarda un poquito más porque ya digo no esperaba tanta visita sí con el señor un poco fruncido por eso también quizás suponéis que la señora es una buena anfitriona y le gusta tener las cosas siempre perfectas y este pequeño le desbarata su forma que tiene de llevar la casa no es lo mismo hacer comida que una para tres aunque todos sabemos que las abuelas echan comida para uno y comen diez no es suficiente porque si fuerais tres podríais comer treinta entonces os sirve os da una copia esa ración con sopa de miso pescado arroz podéis tener comer y entonces bueno tú tezuka caes en algo tu tío estaba casado tu tío estaba casado su mujer murió unos años antes unos cinco años antes cinco o tres no lo tienes claro la tía Sakura no recuerdas mucho de ella también recuerdas que era una persona así apocada reservada y dirías que un poco diferente de lo que a ti te suelen gustar las mujeres que te gustan pues quizás no con un corte tan tradicional tan bueno quizás de pueblo para ti no sabría decirte o quizás es que directamente ya ni siquiera te fijas en las niponas y estás pensando más en un matrimonio más internacional eso no sé tendrás que contármelo también pero bueno supones también que por ahí tiene que haber cosas relacionadas con ellas simplemente tomo nota cuando estéis comiendo que sepáis que de nuevo vuelve a empezar a nevar copiosamente interesante estación supongo que esta casa señora quedará aislada unos cuantos días al año ¿no? con estas nevadas sí tenemos por eso una buena despensa en la casa y el pueblo de hecho yo diría que si sigue nevando de esta forma podríamos quedarnos sin comunicado en unos cuantos días lleva empezó a nevar la semana pesada y ha ido incrementándose más y más con el temporal pero no se preocupe señor Tendo tenemos comida de sobra y puede quedarse el tiempo que guste porque se va a quedar con nosotros bueno tenía pensado inventariar un poco lo que hay en la casa y luego tomar una decisión por supuesto si llego a vender la propiedad siempre recomendaré sus servicios a cualquier persona que la adquiera lleva mucho tiempo trabajando en la casa oh sí antes de a su tío trabajaba con la señorita Sakura cuando era moza y estaba aún sin casar esta casa pertenece a pertenecía a la dote de la señorita Sakura cuando su tío vino aquí a investigar terminó bueno surgiendo el amor eran jóvenes estas cosas pasan ¿cómo se llamaba la familia de ella? ah la familia de ella pues la familia de ella era la familia Takeshi Tanaka perdón Tanaka la familia Tanaka en el pueblo sigue estando el primo de la señorita Sakura de la señora Sakura y su hijo vaya qué raro ¿cómo es que la propiedad no fue a parar al caballero? porque eran primos señor y Sakura era la única hija que tenían entonces cuando el señor Tendo estuvo interesado en ella el padre de la señora Sakura que estaba muy enfermo por aquel entonces tuvo a bien dejarle también esto como dote para que pudiera seguir viviendo en su casa y se quedaran aquí juntos vaya espero que eso no traiga ningún problema legal y dirijo una mirada muy significativa a Ken Takamura tirarme también un poco a ver tirarme me serviría cualquier cosa que tuviera que ver con también un poco de psicología si quizás sí psicología me va a dar sí fail y extremo otra vez vale el profesor Peterson se sale vale está muy bien la sopa de miso claro ellos están hablando y tú estás al loro si te das cuenta que hombre a la señora Sato no le ha hecho ni puta gracia que hable de vender la casa en el momento en el que ha dicho eso ha tenido un macro momento de entrecerrar los ojos y sus ojos rasgados más pequeño pero luego ha sabido ha sabido seguir adelante como si nada pero parece que obviamente eso de que la casa donde ha trabajado seguramente toda su vida y a saber si sus padres trabajaban para los padres de la señora Sakura no le ha hecho nada de gracia pero bueno si es así es una señora muy correcta muy muy de este país que de contención en el que poco a poco te has ido acostumbrando y por eso has tenido que aprender a psicoanalizar a la gente y ver esos pequeños detalles porque si no no te entendías tardaste muchos años en entender a los a los nipones normal ha pertenecido a una familia que ha servido a los samuráis durante muchísimo tiempo recordar un poquito la historia del norte de nuestro país esta es la tierra de contrabandistas correcto una vez que termináis de comer pues la señora os dice que os va os va a enseñar la casa para que podáis dejar como es una casa grande no hay problema con respecto a las habitaciones de invitados lo que sí que dice que que dejaréis las cosas pero que luego tendréis que darle tiempo para que ella prepare las habitaciones de invitados que no estaba preparado para ella obviamente así que os hace un pequeño tour como digo la entrada bueno la casa que tiene forma de C tiene un patio dentro de esa C ¿vale? donde tiene unos cuantos árboles que seguramente serán frutales para primavera creéis que serían melocotoneros pero no lo tenéis muy claro alrededor de la casa sigue también habiendo patio pero a la entrada os habéis dado cuenta que bueno que hay sitio pues para por si alguien tiene un coche o tiene que dejar algo ahí hay una zona de una especie de garaje por decirlo de alguna forma aunque como habéis venido en lo que habéis venido pues quizás sea incluso para un carruaje más rústico pero bien luego al entrar pues por la entrada principal la parte principal tiene unas escaleras que llevan a la segunda planta que es por donde primero empieza a enseñaros la segunda planta la que daría así a la parte de C donde está la habitación del del difunto que no no os enseña la verdad simplemente os dice que esta es la habitación del difunto parece que pues eso por respeto la siguiente de las habitaciones la siguiente más grande es la que le dice que es para el señor Tezuka ¿vale? que está también al patio delantero vosotros las vosotros dos estaréis en las habitaciones más traseras entre medio de la habitación del señor Peterson y de Takamura Ken hay una un pequeño saloncito ¿vale? de T que mira hacia otro de los patios de detrás ese patio paradójicamente eh da al final de al final de este y hacia el acantilado es un patio de arela rastrillada y tipo C y podéis ver algunos árboles de hojas perennes y algunas matorrales también de hojas perennes de manera que incluso si mirarais bien quizás incluso podría haber algo de floración es muy clásico que la gente que tenía de bien y que le gustaba todo este tipo de cosas pudiera tener jardines que florecieran en diferentes épocas del año para que siempre tuvieran un jardín que admirar quizás ese sea el jardín de invierno la parte de arriba sobre todo son las estancias y en la parte de abajo en una de las salas que es solo una de la parte ahí es donde está hay un enorme salón y una biblioteca muy grande adosada en esta y en la otra parte están las cocinas y el baño que el baño aunque no tiene un once en privado ni nada por el estilo pero es un baño bastante grande con una tina bastante grande que pues que casi parece los típicos baños sociales que se pueden ir en algunas ciudades que pueden caber hasta 10 12 personas perfectamente no se tiene por qué llevar tanto luego dentro de ese baño tan grande hay una bañera mucho más pequeña para que solo lo utilice una persona en el caso que sea y al otro lado de lo que sería esta parte podéis ver pues lo que parece un invernadero un invernadero más rústico que seguramente allí pues aún no lo habéis visto pero habrá o suponéis que puede haber un pequeño huerto por eso por el tema del clima de cuando haya un poco de autoabastecimiento supongo que corregidme si no que os paráis sobre todo en la parte de la biblioteca y el despacho y el salón pues sí supone bien muy bien una pregunta si la biblioteca antes era otra cosa la biblioteca antes era otra cosa sí parece que antes era otra cosa una sala de entrenamiento por casualidad correcto bien perfecto correcto parece que se anexionó tenía era una L y en la otra era un edificio de una planta por eso mismo que era un dojo pero terminaría anexionándose y formaría parte de la casa y por eso no le han una preguntilla esta casa se ha reconstruido hace relativamente poco puedo decir entre los últimos 70 años sí correcto o sea que no es la misma vale no sí sí hay algunas partes de hecho en la parte esta de la biblioteca podéis ver que esta parte ha sido reformada de estilo occidental para que la biblioteca pues tenga más cabida para más libros tomos y volúmenes podéis ver que al fondo de la biblioteca hay una chimenea occidental con unos butacones alrededor y una mesa para leer ahí tranquilamente eso está al fondo viniendo para acá ve todas las librerías que incluso tienen las típicas escaleras para poder llegar arriba porque llegan hasta el techo hay algunos muebles bajos que pueden servir como de de mesas pero que también por debajo tienen para libros eso es la primera parte y en la segunda parte hay lo que sería una mesa de despacho así grande de caoba grande tal y un sillón cómodo detrás hay un cuadro hay un cuadro bastante grande y enfrente pues hay una zona así un poco más de como de esparcimiento lo mismo otra vez con otros sillones una parte un poco así más cómoda con varios pues eso tresillos bueno tresillos serían más bien sillones así un poco adivanados en plan de estilo francés con una mesita baja para el té y y tal eso está claro que la reforma esta se hizo en los últimos 70 años pero seguramente la decoración de esto pues pues si el profesor Akira se mudó aproximadamente en en los años en 1870 1870 pues seguramente para la restauración Meiji que vino a través de 1885 cuando ya la casta samurai se ha volvido totalmente pues pues sería más o menos aproximadamente por ahí espero que lo sepáis y tirarme de nuevo descubrir percepción un poquito para spot hidden ¿no? sí yo lo veo en español porque ustedes lo veis en inglés yo lo veo en inglés a tope yo lo veo en inglés también también o tiene que ser porque quizás yo tengo el rol 20 puesto en vale esta vez Tendo lo ve y otra vez el profesor que está a tope bueno ya verás cuando vengan las que dan falta las tiradas que hacen falta vale el personaje de Ken no ve todo esto por lo siguiente porque encima de la chimenea ve un Daisho Katane Wakisashi y está completo incluso con el tanto encima justo lo que yo quería ver justo eso es lo importante que has visto y por eso te hacía en ese punto exacto primero porque me interesa mucho la manufactura y segundo saber realmente a quien pertenece y su nombre tendrá que estar correcto vale muy bien pues bien tú estás fijado solo en eso y mientras tanto ustedes lo estáis viendo vale como Chis ha sacado vale vale Chis ha sacado pero por los pelos bien pues entonces tú lo siguiente que has visto Tezuka te has fijado en el cuadro de la tía Sakura vale y si ahora que eres más mayor recuerdas aunque ahí está joven aunque ahí está joven recuerda porque no te llamaba la atención la tía Sakura tú recuerdas que eres una persona típida amable que las pocas veces que había hablado contigo pues siempre te había traído algo y tal está claro que su mayor virtud tenía que ser su corazón porque era muy fea era muy muy fea tenía los ojos saltones un poco separados y y la piel en vez de tener ese tono blanco bonito sedoso o perlado pues tenía un un tono también es cierto porque mientras vas viendo vas recordando que era un poco enfermiza pues no del todo sano de manera que con los labios finos y los ojos saltones ahora lo recuerda siempre te recuerdo un sapito un sapo pero bueno en esa foto que es una foto de que se ven los dos casados eh sí que puedes ver a a ella que ahí no tengo no tengo foto de ella porque la descripción es muy muy tal eh podéis ver también a a a a Kira y en otra foto un poco más pequeña podéis ver a Kira ya de mayor o sea eso es un dibujo realmente no es un fan a foto y luego sí que podéis ver una foto de la última seguramente de las últimas fotos del profesor Akira de Tendo Akira y os la voy a poner ahora mismo para que veáis la foto esto hablas del cuadro que hay el cuadro que está detrás de la mesa de la mesa grande de que hago activamente es un cuadro pintado de los dos de matrimonio y tal y ahora en la mesa pues en una parte por detrás pues podéis ver una foto de él que está ahí lo podéis ver de los últimos años pues eso así lo recuerdas tú también un poco de las últimas veces que lo viste hombre ya mayor todo más o menos ahí está también de alguna publicación que tenía algún dibujo pues en el que haya salido alguna en alguna revista y algo y bueno y mientras tanto que esto estaba viendo el profesor está pues eso ojiplático mientras va mirando todo todo lo que está ahí encuentras encuentras de hecho el libro clásico y que es una de las grandes de las raíces antropológicas de los habitantes de tu raíz ¿vale? y bueno encuentras muchas otras cosas muy interesantes y libros que supones y supone para bien que no vas a encontrar fácilmente por otro lado porque se ven en primeras ediciones y te das cuenta que hay mucho tema también del folclore de de eso de un poco de la parte que hay y también pues te da te da tiempo de eso de ver también otros libros de los inuaki ¿vale? que que son unos son los inu y otros son los inuaki y luego el tema de los inuaki es un tema curioso y es porque dicen que en ciertas partes de Japón sobre todo en estas zonas tan al norte tan separadas había un pueblo que eran los inuaki que decían que era sepan las leyes del país que aquí no sirven era un pueblo endogámico sectarista y de los que se le había acusado hasta de canibalismo y hay estudios sobre ello también vaya aquí en esta biblioteca hay una verdadera mina de conocimientos esto es una esto es impresionante el material que hay aquí el doctor Aquido tenía realmente mucho mucho material muy interesante ¿sí? por cierto sin dejar este cuadro esta señora ¿quién es? bueno Tendo no ha dejado de observar el cuadro mientras Peterson hablaba con él y comenta en voz baja es es mi tía mi tía postiza y ¿sabes? el cuadro le hace realmente justicia es exactamente igual que como el pintor la la plasmó sí sí por supuesto debía de quererla mucho tu tío ¿no? el amor es una cosa prodigiosa sin duda haz una cosa coge todos los libros que resulten de de interés y creo que va a ser difícil vender la casa de alguna forma no sé quién querría desplazarse hasta aquí quién estaría dispuesto a pagar por ella así que lo más probable es que la la acabe hipotecando el pueblo es hipnótico deberíamos darle la vuelta está está Sato por cierto se ha marchado ya sí está bueno exacto es lo que voy a decir Sato está en todo momento con vosotros pero como digo tiene este tipo de facultades de algunas personas de desaparecer de tu vista y estar justamente en tu ángulo muerto de visión en todo momento ha estado se ha movido despacito por la sala cuando ha ido soñando y tal y en algún momento ahora quizá porque estáis más desperdigados cuando podéis ver la mar ahora mismo está cerca de la puerta y está callada en silencio me giro me giro dándole las espaldas y disunando que leo un libro y le digo casi en voz baja Tezuka ahí con la boca de medio lado no le hace mucha gracia a la señora Sato que te quiera deshacer de esta casa y puedo entenderlo ha pasado aquí toda su vida pero al final tiene que saber cuál es su lugar y su lugar es ahí detrás de nosotros escuchando y permaneciendo en silencio los americanos sois así tan democráticos con todo nunca te adaptarás a vivir aquí así que mientras tanto pues céntrate en los libros señora Sato sigue por ahí nos acompaña sí ella se acerca sale de ese segundo plano casi grisáceo donde parecía que no estaba parecía una estatua o una vasija más de la decoración del lugar y se acerca y dice sí señor Tendo en qué puedo ayudarle estaba pensando en la tía y el tío supongo que los han enterrado juntos estaría bien visitar el cementerio y depositar unas flores ¿verdad? sí claro la señorita Sakura y el señor y el señor Tendo están en el en el cementerio del pueblo si quieren luego les digo dónde está es sencillo de ir está cerca del templo estupendo estupendo por cierto y bueno no quiero ser impertinente pero ¿de qué murió el profesor? y no pretende ser impertinente dice es que hasta ahora no lo sabemos ella se ve un poco congestionada dice bueno pues veréis yo no estaba cuando pasó era miércoles y el miércoles es mi día libre y es cuando voy a ver a mi hermano pasa toda la tarde con ella porque mire usted aunque vivimos cerca porque vive en el mismo pueblo pero estos 15 minutos son lejos y uno ya está mayor cuando en invierno empieza a nevar es complicado así que estábamos y yo hablando sí 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 señora santa pero todo eso les hace falta para saber qué ocurrió miente señor Peterson deje que la señora Sato se exprese es mayor que todos nosotros juntos mayor como el mundo pues bueno como le estaba diciendo mi cuñado muy amablemente me había traído con el carro porque ese día había empezado ya a nevar y entonces la cadera me está matando sabe usted y se pega así en la cadera ya no soy tan joven como cuando tenía 70 años me pregunté qué edad tiene esta señora entonces cuando cuando llegué entré en la casa y llamé al señor y no respondía me puse a buscarlo y cuando llegué a al lado de las escaleras el señor estaba en el suelo desparramado tirado y con una posición antinatural el doctor el doctor del pueblo el doctor Wakame dijo que al parecer se había roto el cuello al caer por las escaleras ¿cómo? una muerte violenta pensé que habría muerto en la cama no, no, no el señor el señor es cierto que en los últimos tiempos desde que la señora Sakura nos había dejado estaba muy pesarosa y solo iba de la cama a la biblioteca y de la biblioteca a la cama y comía muy poco siempre yo le estaba riñendo diciéndole que no tendría al final fuerzas para mantenerse bueno cayó por las escaleras entonces sí eso es lo que el doctor verificó muy lamentable pero si quieren un tremendo accidente correcto es un terrible terrible accidente como le digo los que somos ya mayores tenemos que tener cuidado los huesos y las articulaciones no nos funcionan como antes comprendo y no había nadie más en la casa cuando pasó no señor el señor Tendo y yo éramos los únicos que vivíamos aquí desde que la señora Sakura se fue se fue se refiere a cuando falleció ¿verdad? ah sí sí claro porque porque ella también murió de mayor ¿verdad? sí sí la señora pasó una larga y pesarosa cambio y enfermedad y al final nos dejó ¿cambió? ¿qué cambio? ah pues la señora era una persona enfermiza por naturaleza y su situación empezó a deteriorarse y a pues estaba cada vez más débil y por ejemplo no le lagrimeaban bien los ojos y tenía mucha sequedad en todo el cuerpo se le escamaba la piel sí bueno cosas que pasan con la vejez sí sí pero no sé no sé el doctor el doctor venía a tratar lo máximo que podía pero cuando lleva tanto tiempo el mismo doctor Waka me entiendo sí sí es el doctor del pueblo debe ser una persona interesante podríamos bajar a charlar con él en algún momento claro por supuesto es una de las personas más importantes de Shari no me imagino el alcalde el médico el sacerdote del templo posiblemente y luego también está el señor Fujioka claro es digamos que el representante de la ley del emperador aquí el señor Fujioka Fujioka Hideo ¿y el juez Mamuro está aquí también? vale en ese momento se queda un poco como pálida y dice me temo que el juez ya no está ¿cómo? ¿que se ha marchado? no para para siempre oh el invierno está sentando fatal a la gente de este pueblo parece ser ¿otra caída por las escaleras? o por favor Takamura me temo que esta vez no pero yo no yo no me meto en esas cosas yo solo soy una criada por supuesto bueno está bien ¿ha dejado el tío sus papeles y legajos por aquí? estarán posiblemente en algún cajón de su despacho ¿podría echarles un vistazo? ah sí claro claro iré a sus habitaciones a preparárselas si necesitan algo solo tienen que llamarme la casa es grande pero tengo buen oído estupendo muchísimas gracias señora una cosa más señora Sato estaba pensando ¿no dejaría el tío ninguna nota para sus parientes o algo parecido? no sé si finalmente dejó un testamento como tal o simplemente creo que eso lo tenía el señor Tsun el juez pero claro después de lo que ha pasado no sé yo si estar aquí o él tenía una copia no sabría qué decirle pero puede contárselo si quiere por sus papeles para que no tengan ustedes que preocuparse por eso no se preocupe indíqueme dónde los dejó y miraremos nosotros mismos y con los temas del juez ya me encargaré yo mañana con su relevo bien ella se os deja un poquito de espacio para que si queréis mirar o que sea eso ahí o queréis buscarlo en el momento podéis si queréis ahora que ya es de día y tal no sé si queréis dormir un poco o bajar aprovechando que que bueno en el norte y en invierno pues se hará de noche pronto por si queréis aprovechar para ir al pueblo ahora yo por casualidad he visto a Bederson ojeando los libros de antropología he visto alguna foto que me haya o sea alguna imagen o dibujo que a mí ha resultado familiar de los de antropología desde todo en general sí sí bueno en general con lo que ella está ojeando pues vamos a ver si has visto algunas que otras cosas que te ha llamado una de las cosas que te ha llamado la atención es que veréis en este pueblo hay una hay una línea de casta samurai ¿sabes? que es lo que dijo la señora Sato que es la familia Tanaka entonces dentro de lo que él estaba mirando pues se dio pues era una especie de libro familiar de la familia Tanaka donde estaba un árbol un pequeño árbol genealógico que pasó rápido pero que aún así pudiste ver y también donde se veía la propia heráldica y bueno también viste lo que es ¿dónde está? por aquí vamos a ver pues sí un libro eso hablando de lo que son las distintas poblaciones de esta parte del norte relacionadas con el tema de bueno pues todo el tema aislacionista que fueron de las últimas partes de hecho esta zona de aquí fue la última parte en resistir antes de que el gobierno Meiji quitara la casta samurai y el norte del norte fue lo que más de hecho aquí es donde se parapetaron y querían construir una especie de reino aparte de Japón donde siguiera la propia dinastía de Shogun Tokugawa y el resto pues ya fuera del emperador o lo que fuera y claro obviamente la familia Tanaka pues estaba con ese régimen de hecho habías dicho que te estabas fijando en la espada y bueno si te quieres seguir mirando la espada sí el libro ese de heráldica le quiero echar también un vistazo vamos a ver hasta donde si ha sido actualizado hasta el último momento o no y a ver si puedo encontrar algún detalle algún detalle más vale bueno Takamura el hecho de que el juez Mamuro se haya ido como dice la señora Sato ¿traerá algún inconveniente a la hora de que Tezuka pueda formalizar la posesión? No creo no debería retraso pero también es verdad que no le hemos preguntado ¿cuándo fue? ¿qué fue? ¿la semana pasada ha dicho? No lo ha dicho no lo ha dicho la verdad no lo ha comentado no esta mujer es más vieja que la tos y no nos cuenta algo o por lo menos no nos lo está contando todo vete a saber qué secretos tiene esta casa contendrá cientos de ellos y esa mujer varios cientos más y a saber a cuántas familias habrá servido bueno por lo visto estaba muy tentado en la Tanaka pues yo creo que solamente a una ya y observo de nuevo el cuadro ¿os va a apetecer bajar al pueblo o preferís dedicar más tiempo a la casa? bueno vamos bueno yo cojo el libro lo llevaré a mi habitación lo dejaré allí como lectura para la noche pero yo miro el cuadro y a mí me resulta familiar yo creo que he visto algo parecido en alguno de los libros de de Tendo en algún momento o algo parecido sí de hecho sí sí te resulta hazme una tiradita vamos a ver te voy a decir tú vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver está complicado para ti a mí una tirada de derecho sí de derecho sí una tirada de derecho aquí está ah mira este está bien bueno pues parece ser que lo saco bien ok a ver un besito muy bien pues estás justamente mirando mirando el cuadro pensando que te suena de algo que te suena de algo y tu familia también del del norte del país tan del norte que tú me dirás si estuvo con en la parte de con el emperador o con el shogun eso es algo que que tendrás que contarnos tú pues pues es muy posible que mira con el shogun hasta la reunificación bien hasta que la cosa empezó hasta que la cosa quizá empezó y cuando la cosa empezó a ponerse fea y el bando del emperador empezó a ganar fuisteis de los que asumisteis la derrota y que bueno que realmente no era tanto la derrota era que simplemente que que el shogun tenía que dejar esas posiciones en Mónica después de todo siempre habéis servido al emperador si bueno o crees que algunos de tus familiares se fueron al norte y terminaron allí junto con algunos otros que no soportaron el deshonor pues es posible que algún tío se haya ido al norte bien pues no lo diré nunca fehacientemente pero es posible es posible pues quizás es eso lo que te viene a la cabeza mientras miras la imagen perturbadora como dice Tezuka de Sakura y entonces es cuando te viene a la cabeza porque Sakura lleva en el kimono un bordado un bordado en la parte derecha del emblema de la familia Tanaka que son como tres semillas como en aspa pero al otro lado tiene otro mon otro emblema en el que se ven como unas ondas de agua y una cola de pez que emerge y de pronto te viene a la cabeza que recuerdas que no quizás ese tío tuyo directamente pero sí que él conocía gente que pertenecía a una comunidad una comunidad llamada la comunidad de la revelación de los primeros nacidos y que hablaban de sus orígenes puros de el Japón antiguo o algo así no está seguro entonces mientras podemos ver ese imón en el pecho nuestra imagen se va difuminando lentamente y se va fundiendo pero no en negro sino en un azul oscuro marino que se nos traga que se va difuminando todo